Salmo 61 Oración fuerte y poderosa que clama por la salud para nosotros. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, a la peña más alta que me conduzcas. Porque tú has sido mi refugio, mi torre de fortaleza, delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro en el escondedero de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Has dado heredad a los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey. Sus años serán de generación a generación. Él estará para siempre delante de Dios. Misericordia y verdad apercibe que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Misericordia. 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 Gracias por ver el video.